Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un fuerte amarre con limón para que regrese el ser amado rápidamente por si se alejó o cualquiera sea el motivo para tu pareja actual, para que se quede siempre a tu lado y no quiera irse más, para que esa relación se fortalezca y perdure. Por eso, antes de realizar este amarre, tienes que estar tranquilo y seguro que va a tener efecto porque lo vas a adivar con el poder de tu fe y visualización. Lo primero que tienes que tener a la mano es un plato de cerámica redondo, blanco. Un limón, como lo ves acá, puede ser de cualquier color. Una hoja de papel de color blanco, sin líneas. De este tamaño está bien. Un bolígrafo de color rojo. Un cuchillo. Un frasco de cristal con tapadera, como lo ves acá, sin líneas. Un hilo rojo. Azúcar, puede ser morena o blanca, la que tengas a la mano. Y canela en polvo, como lo ves acá. Ok, amigos. Lo primero que haremos es agarrar nuestra hoja de papel y le vamos a cortar todos los bordes para que la energía entre libremente y no tenga obstáculos. De esta manera le vamos a transmitir todos nuestros sentimientos, anhelos. Haremos este amarre nuestro. Va a tener toda nuestra personalidad. Así, amigos. Con paciencia, tranquilidad. Bien, nuestra hoja nos quedó de esta manera. Con nuestra personalidad. Bien, nuestra hoja nos quedó de esta manera. Con nuestra personalidad. Ahora, vamos a agarrar nuestro bolígrafo y escribiremos el nombre y apellido de nuestro ser amado. En mi caso será Luisa Morales. Así, amigos. Ahora, debajo, escribiremos su fecha de nacimiento. Recuerden que mientras más datos demos al universo, más efectividad tendrá este hechizo. 25 de octubre, 1983. Así, amigos. Bien, ahora daremos vuelta a nuestra hoja y escribiremos qué es lo que deseamos con esa persona. Por ejemplo, yo pondré que se quede a mi lado. Que seamos siempre felices. Que nuestra relación se fortalezca. Escribirán todos los deseos que les salga del corazón. Siempre felices. Relación fuerte. Siempre conmigo. Nos quedará así, amigos. Con nuestros deseos, anhelos, todo lo que les salga del corazón. Ahora, agarramos nuestro limón y lo vamos a partir por la mitad. De esta manera. Agarramos nuestro cuchillo y lo vamos a partir así, amigos. Siempre con mucho cuidado. Así. Bien, amigos. Ahora, vamos a sacar el jugo de estas mitades. Al momento de hacerlo, diremos estas palabras. Saco toda amargura en el corazón de dirás el nombre de tu ser amado. Expulso toda mala energía para que estemos siempre juntos y felices. Así, amigos. Vamos a ir visualizando cómo esa persona viene a nosotros de diferente manera. dispuesta a quedarse. Bien, amigos. Hemos expulsado toda amargura de esa persona. Bien, amigos. Ahora, dejaremos caer un poco de azúcar. Iremos cambiando toda amargura por dulzura. Así, amigos. Un poco así. Ahora, en la otra mitad. Así. Bien, ahora, para terminar de atraer, dejaremos caer un poco de canela en polvo. De esta manera, amigos. Así. Ahora, en la siguiente. bien, ahora, tomamos nuestra hoja y la vamos a doblar en tres partes de esta manera. Siempre viendo hacia nosotros porque queremos que regrese esa persona. una, dos, y tres. Bien, amigos. Ahora, pondremos nuestra hoja encima de una de las mitades. Así. vamos a poner la siguiente de esta manera. Bien, ahora, tomamos nuestro hilo rojo y la vamos a dar vueltas así, amigos. Vamos a dar vueltas así. de esta manera, amigos. Bien apretado. Así. Nos quedará de esta manera. Bien, ahora, pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras de poder. Pido al universo que llenes el corazón de dirás el nombre de tu ser amado con pura dulzura y entendimiento para que nuestra relación perdure siempre. Gracias. Y nos quedamos así, amigos, visualizando cómo esa persona viene a ti. Bien, ahora, vamos a destapar nuestro bote. y vamos a dejar caer un poco de azúcar. De esta manera. Así, amigos. Haciendo una pequeña cama. Así. Bien. Ahora dejamos caer nuestro limón. Así, amigos. Como lo ven acá. Ahora, para terminar, vamos a dejar caer toda nuestra canela. Así, amigos. Encima. Así como lo ves acá. Que queda cubierta. Así, amigos. Ahora, lo vamos a tapar. Nuestro amarre quedará de esta manera, amigos, como lo ves acá. Bien, ahora, ¿qué haremos con nuestro amarre? Vamos a enterrar el bote en una maceta, jardín o campo. Este amarre no tendrá contacto con la naturaleza porque queremos que perdure encerrando todos nuestros deseos, que no salgan. Si lo hiciste con mucho sentimiento, verás cómo tendrás prontas noticias de esa persona especial. Ok, amigos. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda, mantente positivo y empieza a creer. Gracias. 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 Gracias.